18 meses de la nueva administración municipal de la Unión Valle se cumplen esta semana y su alcalde da un parte positivo y también de cumplimiento de su programa de gobierno. Con construcción de viviendas y nuevas inversiones sociales en el municipio de la Unión Valle, le apuesta a ser un ejemplo en el departamento, porque pese a los pocos recursos recibidos, el alcalde trata de cumplir con su plan de gobierno. Pues a pesar de las dificultades económicas que atravesamos todos los municipios, hemos mostrado cosas, hemos mostrado construcción de viviendas nuevas, hemos mostrado la inversión social que es tan importante, en la educación se han invertido cosas muy buenas en el municipio de la Unión y viene algo muy bueno que es el proyecto de regalías. De la mano con la gobernación del Valle del Cauca y con la propuesta del primer mandatario del departamento en construir vías terciarias, la conexión de la Unión La Victoria es solicitada por los habitantes de estos dos municipios. Con el gobernador del Valle del Cauca, el doctor Omar Delgado, pues tenemos la posibilidad de recuperar nuestra vía, la Unión La Victoria, que es un clamor pues de, no solamente del municipio de la Unión, sino de Versalles que para pasar, para venir hasta el municipio de Cali, pues les toca atravesar la Unión. Lo importante es contribuir con el desarrollo y progreso de una región y a eso le apunta el mandatario municipal. Y tantos turistas pues que nos llegan a nosotros, yo pienso que se han hecho las cosas, es un balance positivo, pues que en este corto tiempo no podría como dar a conocer todo lo que hemos hecho, pero la verdad es que nos sentimos satisfechos. La Unión Valle también se ha caracterizado por hacer buenas ferias y en el mes de octubre se festejará una vez más de esta fiesta que reúne visitantes de todo el departamento. Las ferias del municipio de La Unión serán del 9 al 14 de octubre, donde vamos a tener pues el onceavo carnaval de la hoya, el vino, donde tendremos cabalgatas, desfiles de carros antiguos, comparsas y por supuesto las orquestas pues que no pueden faltar en estos carnavales. Construcción de viviendas, ampliación de vías, generación de empleo, inauguración del Parque Nacional de la UBA, las ferias de La Unión, definitivamente hay un motivo más para decir que el departamento del Valle del Cauca y sus municipios están creciendo cada día. Para Telepacífico en la región, informó Norberto Ararat.